Para participar en el sorteazo de esta pedazo de M4, simplemente tenéis que entrar a CSGO Fast con el link que tenéis abajo en la descripción y dejar un like en el vídeo y un comentario, ¿vale? Obviamente, aparte de eso, tenéis que estar todo el mundo suscrito. Dicho esto, chicos, vamos con el vídeo. Y bueno, antes de ir con el vídeo como tal, os voy a explicar diferentes puntos. CSGO Fast lleva desde 2016. Es más barato comprar algunas skins aquí que comprarlas en Steam. Hay disponible una gran cantidad de modos de juego, como bien estáis viendo en pantalla. Tienen un gran sistema de referencia. Hay regalos para usuarios habituales, que bueno, eso iremos enseñándolo poco a poco a medida que vayamos subiendo vídeos. También tienen un sistema de ranking en el que también dan premios. O sea, que si eres un vídeo o te va bien tal y estás ahí en el ranking, pues te llevas cositas. Bueno, como ya muchos sabéis, pues se puede depositar skins y demás. Las pueden meter un porcentaje más caro, etc, etc. Tienes diferentes métodos de depósito. Mira, por ejemplo, aquí podríamos añadirle un porcentaje extra. Luego, nada, lo dicho. Si por lo que sea queremos depositar con otras cosas, pues tenemos un porcentaje extra, diferentes métodos de depósito y muchas historias. Tienen un sorteo gratuito cada 6 horas, en las que, bueno, cada 6 horas una persona se lleva un premio. Un sorteo diario para la gente que deposita al menos 5 dólares. Y luego tienen un sorteo semanal y un sorteo mensual, en el que en el sorteo semanal cada 5 coins se consigue un ticket. Y en el sorteo mensual cada 20 coins se consigue un ticket. Y ahora la información interesante, chicos. Vosotros yendo a la página vais a ir aquí y tenéis el bonus que, ojo, ahora mismo tengo un por 6 de bonus, ¿vale? Es muy importante, como veis, a veces hay por 6. Y esto sería unos 600 dólares porque tenemos 100 puntos, que sería, bueno, pues a punto por punto sería un dólar. Y ahora mismo está en un por 6, que serían 6 dólares, ¿vale? Es súper, súper importante y súper top. Otra cosa, entráis con mi link, con mi código, lo ponéis y vais al apartado de cases. Como bien, ah, no, perdón, el apartado de cases aquí abajo. Y aquí a la derecha, tirando, tenéis el apartado free. Con mi código tendréis una caja gratis que os va a dar dinero a vosotros. Y nada, con mi código tenéis un 10% extra en vuestro depósito, es decir, os van a dar un 10% más. Y una vez hayáis aplicado eso y hayáis hecho lo de la caja, en el siguiente depósito tendréis 2 dólares extra. Está súper guay, chicos. Y lo más importante de esto, ojo, es que para retirar, simplemente con las recompensas que os aporto y que ya habéis visto, no hace falta depositar. O sea, tú con esos 6 pavos que consigues gratis más lo que te dé en la caja, si llegas, por ejemplo, a 10 pavos, que a lo mejor es lo que vale la skin más barata, la podías retirar sin necesidad de haber depositado. Os voy a enseñar una cosa importante y es que aquí en el perfil tenéis que ir a settings y poner vuestro tradelink y vuestro email. Importante, recibiréis un email, aceptáis todo, bla, bla, perfecto. Luego, habiendo hecho eso, pasaréis a ser una cuenta bronce. Si no conseguís ser una cuenta bronce es porque o el juego lo tenéis sin prime o tenéis el perfil en oculto, mil historias, ¿vale? Importante, hay que pasar a ser bronce para poder retirar skins sin necesidad de depositar, porque si no la página puede interpretar que eres un bot y eso está mal. Otra cosa importante, como bien estáis viendo, yo a medida, bueno, todo el mundo a medida que va apostando y tal, vamos subiendo de nivel y bueno, vamos a ir al final del todo y vais a ver que hay, mira, aquí ya por ejemplo nivel 25, te empiezan a dar 5 coins, ya es un dinerito, son 5 pavos, va subiendo, nivel 32 son 26 coins por subir de nivel, ya 60, nivel 35, tal, 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 vamos a ir al último nivel para echar un vistazo. Bueno, es que ya vamos por más de 2.000 pavos, esto es una maldita locura en el nivel 50, si es que hay más nos matamos. Bueno, en el máximo ya te dan 13.000, obviamente es súper difícil llegar, ¿vale? A ese nivel tanto 8, pero y un nivel 25 o así, igual no es tan difícil. Y bueno, ahora sí, vamos a lo guapo, quiero probar bastantes cajas, ¿vale? Vamos a probar baratitas, si hay alguna que podáis abrir vosotros, también vamos a abrir 4, 0.70 por caja, 2.80 nos gastamos en total, no sé si hay sonidito. Oh, igual lo podemos dejar así, chillen. Ojo, eh. Bueno, nos hemos llevado 3.41 habiendo gastado 2.80, está de maravilla, oye. Me gusta probar estas cajas porque son cajas de 50% y me parece que en la mayoría de páginas estas cajas no son tan legged, digamos, sino que yo que si igual abres 100 y el 70% te estampan. Y aquí las he probado un par de veces y la verdad es que me ha ido bastante bien. Bien, vamos a abrir, me la voy a jugar, ¿vale? En alguna obviamente vamos a perder, es lo que hay, pero me la voy a jugar a ver si me toca algo tochito. Esta que vale 2 y pico, mira, tenemos la diga que creo que vale algo más. ¡Hostias! Oye, es increíble porque si vale 2 y pico y te toca una sola que sea tocha, triunfas que flipas, ¿eh? Sí que es verdad que esta vale más o menos el precio, esta también, esta menos y esta menos, pero claro, te sueltan esta pedazo de deseriguel, triunfas, triunfas. Que de hecho la headlom esta se parece bastante a la pilot, ¿eh? Dicho sea de paso. 16-25, igual ahora no me va tan bien, después de venir de ganar, pero oye, que se sigue intentando. Ojo, creo que triunfamos, ¿eh? Nos quedamos más o menos igual, estas dos digles nos han salvado, estas tres nos han partido la boca. Pero bueno, vamos a probar, venga, me quiero ir con Profit, a ver si me toca algo tocho. Uf, es que si te toca algo de esto triunfas muchísimo, ¿eh? Uf, y de hecho, chicos, ha tocado la estampada, ha tocado la estampada, nos hemos quedado más o menos igual realmente. Voy a insistir, voy a insistir a M con Profit. Creo que me tendría que dar tres diggers para irme súper contento. Uf, mira, aquí nos vamos con algo de Profit porque la cártel vale 12 pavos, pero arriesgado, ¿eh? Arriesgado, arriesgado. Vamos a probar alguna así un poquito atípica, esta por ejemplo, que no sé ni qué tipo de caja es. Importante vosotros cuando paráis cajas que os fijéis cómo son las cajas como tal. Yo estoy aquí por probar, por disfrutar, pero vosotros mejor que miréis los porcentajes y demás. Yo vengo al espectáculo. 20 pavitos que me gasto, que se convierten en, atención. ¡Hostias! En tres. Por eso digo que mejor miréis. Vamos a dar una última oportunidad a esta caja. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Madre de Dios! Chicos, bueno, aquí, aquí, algo hemos recuperado. Pero eso es lo que os digo que os fijáis en las cajas porque si no puede pasar lo que me acaba de pasar a mí que me lo han explicado bastante bien. Vamos a abrir cinco de estas. Dorsey, a pavito por caja. A ver si me dan cinco pavillos, ni que sea. Me voy contento. ¡Uy, uy, uy, uy! He visto cosas traviesas, ¿eh? Vale, perdemos, pero es que si me suelta la Westland Rebel, esta, son 50 troncholones, ¿eh? Vamos a ver si nos la suelta. No creo, ¿no? Es complicado, pero yo que sé. Vale, estamos jugando a eso, ¿eh? A perder, pero a rascar porcentaje de que cada vez queda menos para que nos toque. Bueno, igual no nos va a tocar, ¿eh, chicos? Vamos a buscar un drop tocho, ¿no? Bueno, mira, aquí nos hemos llevado algo. Vamos a quedarnos quietos. Vamos a quedarnos quietos. Y vamos a buscar alguna traviesita. Vamos a abrir esta de 100. Vamos a abrir una tochida por probarla. Sabemos que la mejor es la de 50%, pero es que una de estas traviesa anda... Bueno, bueno. Me queda con la ganad de un cuchillo, pero oye, si no me da el cuchillo me quedo contento también, ¿eh? Uf, 75 pavos. Se convierten en... Ay, 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 ay. Chicos, chicos, 14%, ¿eh? Vamos a darle una oportunidad más. Una última. Dame algo que valga el doble, por favor. Creo que vale la caja. Ay, 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 ay. Chicos, chicos, chicos. Me lío, me lío yo aquí. Me lío yo aquí. Bueno, ¿está track? ¿Factorio? No, bueno. Dame algo decente para recuperar todo lo perdido. Hostias, chicos. Vale, chicos, ahí nos han partido la boca. Vamos a buscar aquí la máscara que haya. 125 de 50%. Por favor, dame un troncholón fuerte que me haga aquí recuperar lo estampado. Bueno, bueno, nos llevamos profit. Pero yo quiero algo, ¿eh? Quiero unos guantes. Dame algo travieso. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oh, sí! Bueno, bueno, bueno. Vamos, chicos. Se aplaude, se aplaude. A ver, que podría haber estado mejor. Sí, pero el profit que nos estamos llevando con esta caja está bastante bien. Ojo, dame unos guantes. Cuchillo. No. Vale, 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 vale. Que estas dos valgan tanto me parece increíble. No, oye, chicos. Es increíble, ¿eh? No me llega, no me llega. Vale, hemos recuperado bastante. Hemos remado. Aquí tenemos todo lo que hemos conseguido, chicos. Una maldita locura. Y ahora toca probar las batallitas. Para hacer batallitas, no he hecho otra cosa que llamar a un desgraciado. Así que vamos a partirnos la boca con él. Vale, ahí que estás. Me voy a tu equipo o al otro? Al otro. No tiene gracia. Empieza, ¿eh? Pues tú no... Uf, 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 uf. Espera, espera. Que se está viendo esto. ¿Cómo está esto? Fuera esto. Vale, de momento voy a entrar bien eso. Uy, esa cara era buena, ¿eh? Son rápidas las batallas, ¿eh? Sí, sí. ¡Oh, qué rico, niño! ¡Pres cabos, tío! Nada, encima vas a perder. Hala, hala, hala. Encima vas a perder, niño. ¿Qué te parece? Mal gotocho, coño. Cinta mal, ¿eh? Eso es por decirme. ¡Esta es la buena! ¡Vétela entre equipo! ¡Hostias! ¿Ocho, cinco? ¡Ojo! Bueno, nos habéis remontado, ¿eh? La última de 1 a 20, ¿eh? Aquí puede pasar cositas todavía. ¡Vamos! ¡20 pavos! ¡Enhorabuena, niño! ¡Enhorabuena! ¿Te das cuenta que nunca ganas? Perdón, siempre gano. ¿Contra mí? Creo que no hacemos los mismos vídeos. No, porque el único que hace vídeos aquí soy yo. Pues la verdad, chicos, que lo que viene siendo el modo Case Battle y las cajas me ha molado bastante. De hecho, bueno, como podéis mirar, hemos subido de nivel. Vamos a darle aquí a Level Up. ¡Pum! No sé cuántos niveles he subido. Siguiente nivel. ¡Ojo! Estrellita. ¿Nivel 12? Ah, bueno, primero se sube los rangos y luego sube de nivel, lo imagino. Ahora, mira, mira. Sí, sí, sí. ¡Me he hinchado dinero, niño, subiendo de nivel! ¡Qué locura! ¡Entro patallas tontas! ¡Mira, mira, mira! Escucha estos dineritos, ¿eh? 30 céntimos. 50 céntimos que me llevo por subir de nivel. Siguiente, otros 50 céntimos. Close. Oh, ¿y esto qué es? Ah, que el siguiente premio es un girito de ruleta. ¿Sabes lo que me da? En el siguiente vídeo igual vamos a por la ruletilla a ver qué nos dice. Así que nada, chavales. El siguiente vídeo de CSGO Fast será a la que lleguemos a 65 likes en este vídeo. Entonces grabaré el siguiente. Y poquito más. Espero que hayáis disfrutado del sorteito del vídeo. Y nos vemos en el siguiente, chicos. ¡Chao!